Tenemos mucho cariño aquí en la Casa Fernández Una que también es dominicana, José Ángel Una que es dominicana Aunque no parece dominicana, quizás Por su tipología física y también por la forma en que habla Porque cuando yo la escucho Porque es muy rubia, ojo muy verde La cosa y tal, cuando yo la escucho hablando No pienso que es dominicana Y es de Santiago, Pipo Siento racismo en tu comentario Siento racismo en tu comentario No, porque si él fuera racista yo no estuviera aquí Super nuevo, métele en la cámara Yelida también tiene los ojos verdes Sí, comprados Óptico viejo Vamos a ver como Nati y Natacha Defiende su dominicanidad, muchachos A ver, acá Nati Vamos a una entrevista rápido ¿Qué haces? Nada ¿Dónde naciste? Porque si la gente no sabe dónde naciste En Santiago, en República Dominicana ¿En Santiago o en la capital? Santiago ¿Y dónde estudiaste desde niño? En Santiago, en la sursa ¿En Santiago? Todo en Santiago Yo no salí de Santiago ¿Y en la intermedia? En Santiago Lo mismo ¿Y fuiste a la universidad? Sí ¿Fuiste a la universidad? Sí ¿En dónde? En Santiago También Contra Entonces, ¿cómo es que están diciendo que no representa la República Dominicana? Esta mujer No entiendo, no entiendo ¿Hasta qué edad tú estuviste estudiando en Santiago? Veinti... Veintiuno ¿Hasta veintiuno? Mi gente, ¿cómo se explica eso? No entiendo Y cante allá también I don't get it ¡Santiaguera hasta la tambora! ¡Ay, mi amor! ¡No ten cuidado! ¡Cuidado! ¡La galería de Ripio! ¡Ajá! ¡Cuidado! No tengo, mira No, 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 no hay Ahí está la tina tacha Y le he hecho la que controla ¡Ah! Ahí está En Santiago Para que tú veas que sí, efectivamente, dominicano Muy linda la tina tacha, sí, preciosísima Además que está más pegada en ella